El jurídico del Ayuntamiento, Francisco Villarreal, se negó a dar declaraciones en torno al recurso legal contra el Dragon Mart o CIRSOL, bajo el argumento de que están trabajando en ello y todo será de manera estratégica. Francisco Villarreal no dio entrevistas a los medios de comunicación, pues señaló que está apurado preparando el recurso que interpondrán tras la resolución del tribunal. Tras el fallo, el Ayuntamiento de Benito Juárez tiene 10 días hábiles que están por cumplirse para entregar la licencia de construcción o, de lo contrario, la empresa solicitará medidas de apremio hasta que se declare la ejecutoria contra las autoridades responsables. Así lo informó en su momento Juan Carlos López, director general del Dragon Mart Cancún. Señaló además que es un fallo que no acepta recurso alguno, aclarando que el recurso de revisión no procede, que es uno de los supuestos de revisión ante la misma sala y tampoco procede el juicio de amparo, que a decir del jurídico era la opción más viable. La construcción del centro de negocios Dragon Mart Cancún comenzará el próximo 1 de octubre y estará concluido en el primer trimestre del 2015, de acuerdo a lo proyectado. Dragon Mart Cancún es un proyecto inmobiliario que construirá locales comerciales donde se venderán materias primas y productos terminados de origen chino dentro de un predio conocido como El Tucán, ubicado en el municipio de Benito Juárez. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García.